Esto es un celular, lo tengo yo, lo tiene usted, lo tienen casi 18 millones de personas en Chile y es una de esas cosas que sabemos usar, nos gusta, en algunos casos toda la vida de uno está incluida acá, las fotos del nacimiento de sus hijos, los encuentros con las mamás en las calles las selfies que se tomaron con las personas que más les gustaban, todo está ahí, tu vida está dentro de tu celular y da la impresión de que el celular como que te contestara con guiño diciendo yo soy parte de ti pero no hay que perderse nunca, el celular no tiene lealtad sino con el código correcto que le permite abrir y operar y esto lo estoy diciendo porque ha aumentado tremendamente el robo de celulares de hecho yo fui objeto de un robo y tuve las mismas dudas que probablemente usted tiene ahora y que queremos aclarar con nuestro experto amigo Mario Saavedra, macgenio en las redes experto en lo que podríamos denominar cultura digital y Mario me pasó a mí rompen el vidrio de mi auto yo estúpidamente tenía el celular escuchando música frente a mí en la noche con lo que mandaba dos mensajes inmediatos una, tengo un celular disponible y segundo, está desbloqueado porque estoy escuchando y se prende la luz en menos de lo que Usain Bolt cruza a 100 metros plano me lo roban y antes de 40 minutos habían 19 transferencias a cuentas recientemente creadas por el mínimo de 250 mil pesos que tú puedes traspasar y en fin, y esto no es lo que me motivó a hacer este programa que es un programa que tiene que ver con la cultura digital lo que me motivó a hacer es que uno metido en este caso o se te extravía y no sabes dónde está o te lo roban en medio de la noche o en medio de cualquier lugar sin tu artefacto qué es lo que tienes que hacer dónde acudes primero qué tienes que bloquear si es que hay algo que bloquear cuáles son los pasos para hacerlo cómo recuperas aquello que se te fue son puras preguntas que las he hecho durante las últimas dos semanas y me ha sorprendido profundamente la cantidad de gente que no tiene la más leve idea de qué hacer si le pasa lo mismo y por lo tanto creo que siendo esto un artículo de primera necesidad hoy vale la pena darle un poquitito de tiempo absolutamente Fernando la verdad es que a la gente hoy día le pasan muchas cosas y todo tiene que ver con la seguridad y a pesar de que pasan muchas cosas yo veo desde mi vereda desde recepcionar problemas de personas que la gente no toma conciencia de esto hasta el momento que le pasa algo grave como te pasó a ti que perdiste tu celular lo primero que tienes que hacer lo primero es pensar en que tienes que bloquear el dispositivo lo primero sea que tú que se te haya perdido o te lo roben no, no, lo que sea si no lo encuentra y después de un rato estás seguro que lo dejó en algún lugar independiente que si te pasa lo que te pasó a ti que fue algo un poco también agresivo un robo que fuiste víctima bloquear siempre lo primero bloquear ahí entramos al tiro a la pregunta de oye ¿cómo se bloquea un celular? bueno lo primero es bloquear el dispositivo la gente siempre se preocupa mucho que las tarjetas que la aplicación el correo todo está en el teléfono gane tiempo bloquee el dispositivo si usted tiene Android o tiene un iPhone que son los dos grandes sistemas que se ocupan aquí son muy parecidos afortunadamente usted tiene una aplicación en Android que se llama encontrar mi dispositivo primero tiene que tenerla instalada una vez que usted la instala obviamente le va a pedir configurarla después de eso recién puede estar tranquilo de que puede hacer algo por su teléfono el iPhone la misma cosa viene instalada una aplicación que se llama buscar mi iPhone y funciona con una clave que se llama clave de iCloud todo usuario de Apple tiene una clave esa es esa es su salvación usted entra a Google y pone es complicado pero ponga la atención porque es la única manera de entrar estamos viendo ahí es la única manera de entrar usted ponga en el buscador en cualquier buscador ponga encontrar mi dispositivo el primer link que le arroja Google es el link para ir y entrar al encontrar mi dispositivo a este sistema que le permite geolocacionarlo y luego con su clave de Gmail entrar y bloquear y le va a dar ciertas cosas la primera es bloquear después hacerle sonar un pitito porque como bien tú dijiste el teléfono se puede perder se me puede haber caído en el living puede estar entre medio y un almohadón da lo mismo le va a sonar un pitito ok en el caso de que se lo roben bloqueelo y gana tiempo tiempo para qué para que se preocupe después de voy a llamar al banco voy a llamar a mi hijo que me ve en los temas de la FP porque siempre hay como uno tiene como cosas de tercero que la gente delega muchas cosas grave error y ahí entramos en el tema de la clave bueno a ver yo lo que lo que en términos lo más didácticos posible quisiera que nos dijeras un poco ok desde el momento en que te pasa y tú constatas esta situación cuáles son los siguientes movimientos que hay que hacer en los primeros 15 minutos los primeros 15 minutos son fundamentales porque acuérdate no tienes el dispositivo por lo tanto tienes que acudir o a pedir prestado a uno o ir a un computador por ejemplo 15 minutos 20 minutos porque va a tomar un poco más de tiempo los primeros 10 minutos son fundamentales porque en promedio una persona con cierta experiencia se demora 10 minutos en extraer toda la información que necesita de un teléfono esto se hace porque se compra en software o da lo mismo pero son 10 minutos en esos primeros 10 minutos usted tiene que si lo vi yo en la calle te estaba caminando entra al primer local y pida un computador prestado o pida un teléfono prestado y diga que fue víctima de un robo y que necesita bloquear su aparato se puede hacer desde un computador o se puede hacer desde otro teléfono pero eso es lo primero que tiene que hacer o llamar a alguien para llamar a alguien va a tener que ir a pedir un teléfono ¿cierto? sí que haga eso por usted pero tiene 10 minutos para que no tenga complicaciones para bloquear el teléfono para bloquear el teléfono ya el teléfono ¿qué significa en términos prácticos bloqueo de teléfono? ¿significa de que no puedo hacer llamadas? ¿significa que no puedo verlos? ¿que si aprieto abrir no se ve? ¿qué significa eso? el teléfono queda absolutamente inutilizado no se puede acceder a nada en la pantalla y simplemente le va a salir a la persona que lo tiene le va a salir un mensaje este teléfono ha sido bloqueado porque está extraviado o ha sido robado da lo mismo pero no se puede operar en el teléfono cuando se bloquea ahora hay software que permiten desbloquearlo pero para eso necesito por lo menos 10 o 15 minutos usted está ganando tiempo al bloquear el teléfono porque le hace un poquito más difícil el trabajo al ladrón ¿ya? entonces en ese tiempo ganado usted se preocupa de lo secundario que es los bancos los bancos guardan las tarjetas así que es una sola llamada y los servicios de pago todo lo que sea transaccional donde usted compra donde usted transacciona plata eso es lo primero que le tiene que preocupar las aplicaciones de delivery y todas esas cuestiones da lo mismo no se preocupe de eso no todavía no, no todavía es un tema de orden porque en las aplicaciones de delivery a veces tú tienes ingresada tu tarjeta de crédito por ejemplo registra pero eso toma mucho más tiempo y si es que está bloqueado ya no puede ver todas las aplicaciones que usted use para comprar en extranjero para comprar aquí para comprar allá retail lo que sea todo depende de la tarjeta de crédito del banco o de la empresa que le provee una tarjeta de prepago que hoy día hay tarjetas de prepago que son un poquito más seguras incluso pero esa es la llamada que tiene que hacer esa es la llamada al banco bloquea todo incluso bloquea su carnet de identidad fantástico entonces a ver vamos a imaginar esta situación yo llamo al banco pero a mí me robaron a las 11 de la noche y ¿quién me responde el banco? no todos los bancos tienen 24 horas claro no todos los bancos atienden 24 horas y ya para esperar al día siguiente sí es que es muy corto el tiempo y la presión es mucha y para una persona está en el mejor estado psicológico sí y para una persona como digo yo una persona de a pie que no necesariamente es tecnológica sino que ocupa este aparato porque le sirve es peor porque le faltan ciertos conocimientos como para para poder utilizar un segundo computador o qué sé yo va a tener que pedir ayuda a otra persona es complejo y todo esto parte por un tema de orden que es lo que yo más veo en la la problemática más común es el tema del orden a ver ¿cuál es el tema? por ejemplo las personas promedio que no son muy tecnológicas usan más o menos 30 servicios digitales esos 30 servicios digitales tienen usuario y clave tú tienes 30 claves distintas ¿te acuerdas de tus 30 claves? no me acuerdo de una voy a acordar de las 30 aquí tienes dos opciones una usar un software que hay muchos que te guarda las claves como la bóveda tú tiras claves allá adentro pero tienes un factor de riesgo que necesitas acordarte de una clave para entrar a tu bóveda tienes que tener la llave y la otra es que hagas una clave muy difícil pero que solo la sepas tú o la persona de mayor confianza que tengas en caso de que tú tengas un problema eso sería como las únicas dos vías que yo veo de ordenar a ver eso es súper importante porque es un primer paso muy importante porque uno efectivamente no usa siempre la misma clave por la misma razón de seguridad genera claves distintas para distintas cosas y por cierto se le puede ir olvidando y entonces te repito tú tienes la posibilidad de bajar una aplicación para claves una bóveda claves que tú ingresas ahí todos los sitios pones sus claves las anotas y la aplicación solamente se abre con una clave tú tienes que acordarte de una a pesar de que puedes tener 200 metidas adentro ok esa es una posibilidad la otra posibilidad que también es interesante y que creo que siendo analógica no digital conviene tenerla de todas maneras si que usted va a poner una clave de esas que a veces lo instan a hacer que tenga muchos signos raros y uno evidentemente no se va a acordar anótelo en un papel y una de dos guárdelo en un libro de su casa o déselo a alguien para que si acaso pase de tal manera que lo pueda recuperar y lo sepa aunque memorizarla sea imposible esas son las dos esas son las dos opciones y además yo me inclino más por la segunda opción yo tengo una clave para más de 250 servicios que yo ocupo personalmente ocupo 250 servicios porque yo me dedico a esto yo me dedico a los medios digitales trabajo en esto me gano la vida en lo digital tengo una clave no la comparto con nadie y tiene una dinámica que cambia año a año yo no cambio mi clave muy seguido la frecuencia con la que yo recomendaría sería cada tres meses pero yo no la cambio nadie sabe mis claves nadie no lo tengo notado en ningún lado nadie sabe mis claves pero si hay una persona que podría llegar a descubrir donde la tengo es mi hija a mi me pasa algo mi hija podría llegar a descubrir donde yo tengo las claves y se abre toda mi vida ya lo único que tiene que hacer para tener ese nivel de cuidado es ser súper eh ordenado ordenado si tú me preguntas por un servicio cualquiera yo sé cuál es mi nombre de usuario y mi clave no tengo que pensar tengo una sola eso mira lo bueno de lo que tú estás diciendo es que para los que somos desordenados básicamente necesitamos o acordarnos de una sola clave que nos permite entrar a las 150 claves que hay o saber dónde está esa clave guardada tal cual y tú vas a recuperarla cuando la necesitas para hacer el mismo la misma lógica así es y tiene y me hace todo sentido el papelito doblado debajo de la almohada me hace todo sentido o se lo pasas a alguien de tu extrema confianza no tiene nada de malo eso pero sí creo que las personas deberían tener conciencia de la importancia que tiene el teléfono en sus vidas todos lo hacen acá entonces después pierden parte de su vida cuando pierden el teléfono no sé es dramático y ahí viene la segunda parte ok llegamos a la primera parte bloqueamos el teléfono y tenemos una seguridad respecto por ejemplo en gran medida de las claves porque las tenemos ordenadas de esa forma pero después viene la tercera variable chuta Mario yo tenía el último baile que bailé con mi mamá antes de que mi mamá se muriera ahí tengo los niños míos cuando eran chicos tengo qué sé yo el último gol que hice antes de dejar de jugar fútbol todo cualquier cosa lo tengo todo ahí ¿cómo recupero obtengo opción de recuperar algo de lo que se fue? esto es bien lamentable lo que voy a decir pero hay una estadística mundial un poquito más del 7% de la población mundial o sea de 8 mil millones de personas respalda o sea digamos que casi nadie respalda nadie se preocupa de eso están más preocupados del aparato y de lo que hace que cómo resguardar lo que lo que pueden lo que pueden ellos guardar en el aparato como son la vida personal las fotos y todo eso ahí está ahí está lo preciado del aparato para uno son las cosas personales bueno si usted lo respalda no va a recuperar nada pero ¿cómo se respalda? hay algo bueno si usted tiene una cuenta de Google si usted tiene una cuenta en Microsoft con Hotmail o Outlook o lo que sea todas estas cuentas que uno tiene gratis todas tienen una capacidad ¿para qué vamos a hablar de gigas? tienen harta capacidad todos los sistemas de almacenamiento que estas cuentas nos dan por ejemplo Gmail tiene el Drive Apple tiene el iCloud el Microsoft tiene el otra cosa el One no sé cuánto OneDrive Perfecto todas tienen la capacidad que está dada de tu correo voy a hablar del Gmail 15 gigas tengo 15 gigas para guardar cosas si yo configuro mi Android con mi cuenta de Google que así funciona con mi cuenta de Google se conectan todos estos sistemas sin que yo sepa está todo sincronizado inmediatamente yo estoy sincronizando las fotos y los videos con la nube de Google se está sincronizando ¿qué quiere decir eso? que se está guardando cosas se está respaldando sin saberlo hay mucha gente que no sabe que esto pasa ya pero tengo un tema de espacio porque los teléfonos hoy día tienen mucha capacidad para guardar no vamos a hablar de gigas pero es mucha es más de la que a mí me da Google gratis entonces yo tengo que comprar espacio esa es la única vía que tengo por un lado otra que es la es la que menos ocurre y la que menos la gente se preocupa es conectarla a un computador sacar las cosas guardarlas en un disco duro y respaldar como respaldábamos hace 10 años atrás antes del boom de las nubes eso no lo hace casi nadie en verdad pero todavía se podría hacer absolutamente usted enchufe tú cada cierto tiempo podrías destinar qué sé yo media mañana para respaldar todo lo que tienes en el computador ni siquiera Fernando hoy día las conexiones son tan rápidas que tú no te vas a dar ni cuenta cuando pasa todo el teléfono al computador solo tienes que tener un disco duro buena capacidad para guardar cosas yo siempre digo ten un disco duro con tus cosas preciadas con tus fotos con tus videos con tus cosas del trabajo con tus proyectos o sea han llegado arquitectos y han llegado no sé empresarios vitivinícolas perdiendo una producción completa porque se les perdió un excel y no lo tenían respaldado o sea cosas tan graves como también perder los tesoros personales ahora todo esto yo sigo pensando en los primeros minutos y en los primeros momentos viene después una suerte te entra una suerte de como paranoia de que sigue después porque tú te imaginas que hay personas que están básicamente mirándote orientadas y lo más probable es que el celular que te robaron esté vendido o vendido por parte tres días después yo le digo a la gente que no pierda tiempo en preocuparse del teléfono yo sé que cuesta y que hay gente que hace esfuerzo y uno no paga el teléfono lo paga en cuotas por tener un aparato último modelo pero no pierda tiempo en buscarlo si el aparato no va a volver lo importante son sus datos y siempre va a ser lo más importante entonces que la gente tampoco pierda el norte porque se preocupa más del teléfono como bien decías tú al principio que no tiene lealtad ninguna contigo lo vas a perder pero también vas a perder tu foto entonces tu primera preocupación debería ser ordenar las claves y respaldar claves ok hay otra otra variable que me parece interesante porque por ejemplo en el caso de los bancos hay leyes que establecen la posibilidad de que tú tengas la devolución de lo perdido si evidentemente se comprueba de que te lo robaron y que eso está así yo afortunadamente mi banco me dio el actúo de acuerdo a la ley y me lo dio pero he conocido mucha gente a la que le he hablado en estos días y que me han dicho oye a mí casi me hicieron una ocultación como si eventualmente yo era el que me estaba autoestafando para poder sacar esta situación que eso pasa mucho ¿cuál es la relación con por ejemplo donde tú guardas plata? a ver los bancos deben ser de las compañías que mayor énfasis ponen en seguridad una cosa como obvia pero la gente no hace esa esa conexión con lo digital o sea si antes ponían guardias la bóveda y los camiones y todo eso que uno conocía muy bien en digital es mucho más los bancos reciben ataques todos los días tratan de hacer phishing se acuerdan esto de los mails que son falsos y un montón de otras cosas entonces el tema con los bancos pasa por una cosa sistémica hay sistemas que están diseñados para detectar los fraudes por ejemplo lo que te pasó a ti es algo que yo diría que hay un error ahí el sistema por algún lado no dio la alarma no sonó y debería haber sonado si porque que es lo que dice uno como cliente uno como cliente dice perdón si yo me equivoco tres veces en la contraseña me van a bloquear durante un tiempo la cuenta y sin embargo aquí a las 11 de la noche hay alguien que pide un cambio de contraseña por una provisoria tiene todos los ingredientes por eso yo decía que tiene el celular donde llega toda la información tiene el correo en ese momento y por lo tanto recibe de vuelta un correo del banco le dan una contraseña provisoria con esa contraseña provisoria en el caso mío había probablemente una preparación de 19 cuentas a las cuales se derivan esto para la primera cosa pero evidentemente a las 11 de la noche ese tipo de situaciones uno supondría que no es tan no es común no es común o sea hay varias cosas que sistémicamente no vamos a explicar los sistemas si la gente tiene que saber cómo funciona y para qué no necesita saber más si hay 19 transacciones por la misma cantidad de plata en un periodo de tiempo muy corto 40 minutos 25 minutos 25 minutos básicamente es lo que te demoraste en llegar de vuelta sí y o sea cualquier sistema avisa que eso es algo que no es común por la hora por la cantidad de transacciones por el valor que era el mismo 19 transacciones por la misma cantidad de dinero y a 19 cuentas con nombres distintos sí o sea eso es raro aquí y en la quebrada de la G ahí no sonó una alarma básicamente pero como en todo o sea el banco te respondió en un encuentro notable todo súper bien pero también hay una tarea porque siempre hay que estar ajustando tornillos y los bancos gastan muchos recursos en gente muy capaz que está desarrollando cosas en ciberseguridad constantemente constantemente entonces es un círculo ok quiero usar este tiempo para una vez más ver la situación de celular asociada a plata y banco que ya la hemos visto y básicamente las recomendaciones tú las dijiste muy claramente bloquear bloquear número uno inmediatamente bloquear la segunda es recuperar respaldar 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 para poder recuperar y ordenar y la otra cosa es exactamente ordenar ordenarse ordenarse en la forma de lo que dijimos en términos de las contraseñas tratar de tener una contraseña ya sea asociada a una aplicación o en general una contraseña con una persona de confianza con una persona de confianza y que use una de esas aplicaciones que todas sirven las bóvedas famosas para poder poner todas las contraseñas que quiera y lo único que tiene que acordarse uno es de la que le permite entrar exacto ok eso por un lado me parece top vamos ahora a la situación del whatsapp quiero aprovecharte también en eso porque es una cosa muy común que de pronto te hagan una una situación de estafa sobre la base de el whatsapp normalmente lo que ha pasado es que alguien que se hace pasar por uno de tus contactos te dice que se equivocó y que le mandes el código claro que te va a llegar un código a ti cuando en realidad quería que me lo mandaran a mí mándamelo por favor y bueno uno a veces está distraído o está o cree de buena fe en eso porque ve que es tu contacto y recibes efectivamente un código y mandas el código de vuelta ¿qué pasa en el momento que se manda el código? es el cuento del tío digital como digo yo es lo mismo pero el cuento del tío digital tú mandas el código y automáticamente están usando entrando a tu cuenta de whatsapp porque están haciendo el registro en tu propia cuenta y el código que estás mandando es para sacarte el whatsapp a ti ¿se entiende? a ver repítemelo un contacto tuyo te dice ay me equivoqué mándame el código por favor que te va a llegar en 3, 2, 1 ping suena no te termina de escribir y suena ah sí me llegó te lo mando al tiro todo es seguido para que tú no tengas tiempo de pensar bueno primero te digo que ese contacto ya fue hackeado sí totalmente ya tienen ese whatsapp entonces están usando los contactos que posiblemente con los que tú hablas porque ya revisaron las conversaciones que tienes más o menos sacan el perfil de las personas con las que conversas y si ya este entonces lo vamos a ir a hackear las escogen porque tienen acceso a tu whatsapp y lo que están pidiendo es la clave para acceder al tuyo ahora y volver a hacer exactamente lo mismo y van haciendo una escalera exactamente hasta que alguien pisa el palito y deposita plata o es el cuento del tío o sea pero tecnificado ahora en pocas palabras este tiene una manera más fácil de pararse porque depende en gran parte de ti que siga porque como te pide el código si tú no mandas el código hasta ahí llegó la cosa nomás si tú no mandas el código no pasa nada no pasa nada por lo tanto uno tiene que estar atento a que si alguien aunque sea el mejor amigo te pide un código que por error lo mandó lo que yo le sugiero es llama al amigo exactamente y dile oye me mandaste tú una cuestión del código acá ya y normalmente te va a encontrar no mande códigos sin antes verificar que lo necesita efectivamente eso es la mejor la mejor recomendación y segundo es usted puede recuperar su cuenta de whatsapp después de eso porque voy a volver a hacer lo mismo que hizo el ladrón pedir su código le va a llegar al correo le va a llegar a usted no entra por whatsapp el código entra por sms al teléfono o un correo personalizado usted puede volver a recuperar su cuenta el tema es que ya le vinaron todas sus cosas pero no pierdes la cuenta de whatsapp a no ser que alguien malicioso te la cierre o haga algo más pero eso no lo he visto no lo he visto las cuentas se pueden recuperar para que la gente que le pase esto o que le ha pasado ahora que está mirando que no se asuste su whatsapp puede volver el tema es que tenga estas dos cosas una llame confirme y dos ya sabes tiene que estar ahí con sus claves y sus cosas ordenadas bueno mario te quiero agradecer porque sé que este este tema normalmente nadie lo quiere decir porque uno queda a veces en vergüenza por ser tan gil pero es que si a cualquiera le puede pasar pero puede pasar y cuando pasa hay que saber lo que hay que hacer muchas gracias mario sabedera gracias fernando por estar con nosotros